Y bueno, pues el día de hoy nos encontramos en la Delegación de Capilla de Guadalupe y es un gusto estar de nueva cuenta con la señora Lolita Hernández, que año con año nos abre las puertas de su casa para poderlos mostrar la forma tan peculiar en que adorna toda su casa. Y con mucho gusto los recibo para que cada año, si Dios me presta vida, los sigo invitando para que vengan a ver todos, para que todas las personas que gusten ver, se vengan. Aquí los espero. Muy bien, señora Lolita, platíquenos un poquito de este año, cómo fue la preparación, vemos que sí son varias las cosas que coloca. Adorna toda su casa por completo, ¿cuánto es el tiempo que le invierte? Mira, desde medio año, casi desde junio, comienzo a hacer mis manualidades. Como este año comencé, pues casi en mayo, comencé a hacer el Grinch, los cascanueces, esferas y manteles, los cojincitos de las banquitas, todo eso hice este año. El otro año dije que ya no iba a hacer nada, ándale, pues me volé y hice bien muchas cosas. Más de lo normal, me vuelo. ¿Aproximadamente cuánto es el tiempo que dura para poder montar toda su casa? En dos meses y medio, más o menos. De dos meses a dos y medio. Casi en dos meses termino todo y quince días para ir viendo qué me hace falta y voy acomodando lo tantito que me hace falta. Pero más o menos dos meses sí me llevo en acomodar todo. Sabemos que muchas personas disfrutan de poder acudir a su casa y poder disfrutar de ver todo este nacimiento que usted coloca en sus diferentes lugares, en toda la casa ahora sí. Pero para usted, ¿cómo le llena el corazón estas fechas navideñas? No, no, pues es que mi corazón me hace un poco, cada que viene la gente y luego me felicita porque me dicen que todo está bien y mucha gente se va bien contenta y me quedo yo más contenta porque les gusta todo lo que yo hago y les gusta aquí en el patio tomarse sus fotos. Los niños se van felices porque les tomaron fotos con el Grinch. Digo, está re feo el mono, pero pues les gusta a los niños, se da. Pero sí, sí me llena de corazón que la gente me venga a visitar y pues ellos se van contentos y yo me quedo a gusto también. Nos puede platicar un poquito, en las imágenes las personas van a poder ver todo lo que usted realizó, el acomodo que realizó con su nacimiento, con las diferentes etapas y todo el recorrido que se realiza también por el nacimiento que es lo más importante que usted se enfoca en eso. Pero platicarnos un poquito de todo lo que puso. Sí, mira, el nacimiento es lo más importante. Eso lo pongo aparte y luego lo de Polo Norte también aparte. También los cuartos, pues eso ya son adornos ya de gusto de uno, ¿verdad? Y acá en el patio les pongo lo del Santa Claus para que se puedan tomar fotos, una parte, otra parte del Grinch. Aquí en los cascanueces también, pues una banquita por si quieren tomarse también fotos, como en el fondo. Los viejitos acá, esos viejitos que ya no pensaba ponerlos, pero la gente votó aquí en la cuadra. Vamos a hacer votaciones y no los vas a quitar, los vas a seguir poniendo porque qué culpa tienen los viejitos. Digo, sí, es cierto, los voy a seguir poniendo, pobrecitos, ¿verdad? Y me gusta, nomás sí me entretengo muchísimo, pero sí me gusta. Me gusta poner todo, pues es mi vicio. Pues, ¿qué le parece, señora Lolita? Como bien lo mencionaba, a usted le llena también su corazón que las personas puedan apreciar el arte que realiza en casa, recordarles en dónde está y cuándo pueden venir la gente a visitar. Sí, mira, estoy aquí en Capilla de Guadalupe. Mi domicilio es López Cotilla 212 y pueden venir de 8 de la noche a 10 de la noche. Lo prendo para todos los que gustan venir. Y los que no pueden venir en la noche, lo prendo los domingos en la mañana de 10 a 1. Para todos los que gustan venir, aquí los esperamos. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán.